Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás de Cigar Foss y habíamos mencionado en video anterior de que queríamos hacer un maridaje de Granger y este licor herbáceo y entonces lo prometido es deuda, pero primero, como siempre, queremos hablar un poquitito de este tabaco ya lo mencionamos, esta ya sería tercera vez que lo mencionamos en nuestros videos pero en la repetición seguimos aprendiendo, así que cuéntanos Chris sobre esta mezcla, el tipo de corte tenemos a Granger un Robocut de Burley como vemos en cámara, podemos ver un corte bastante tosco, muy semejante a los copos si me preguntan cómo es el proceso de corte, no es el típico corte en hebra que prácticamente había hecho a máquina, sino este como si fuera sacado así como a pedazos del tabaco y ingresaba a la mezcla bueno, es un típico tabaco de supermercado como nombramos en un video anterior de alta masividad claro, pero que no tiene nada de malo no, al contrario, estos tabacos de supermercado son los que se caracterizan de ser los más masivos en el mercado americano que generalmente los pueden encontrar en los supermercados, en los anaqueles, en las góndolas que están muy cerca las cajas que en típico, que en típico, que en típico, pueden encontrar un tabaco bueno de pipa en un supermercado si se caracterizan todos estos tabacos de supermercado o de drugstore como le salen en algunos foros que son todos de una característica que son muy parejo no tienen grandes evoluciones, es decir, no buscan que el fumador experimente una gran evolución en la fumada sino que el primer tercio, hasta el final del tabaco, son muy igual de repente, más de alguno encontrará, que puede encontrar alguna nota distinta al principio pero en general no son muy evolucionados ¿por qué? porque generalmente es un componente o bicomponente como en algunos pero son todos uniformes es decir, es una alimentación muy suave que no tienden a intensificar sabores depende del maridaje pero son muy parejos en general vamos a... ahora que Michel nos pueda explicar un poquito más de... de este licor ¿qué fuiste tú el que, incluso, el que propuso este maridaje? bueno, yo soy muy amigo del importador de este licor a Chile es un portafolio muy interesante en el cual el producto estrella es este bitter velquio amaro del capo para los que no lo conozcan y quieran entender más o menos de qué se trata tiene un amargor parecido al que tiene el Jagermeister es un licor de hierbas, frutos y flores donde predominan las notas amargas un amargor que probablemente proviene de cáscaras de naranja de un poco de ajenjo y de algunas otras hierbas o flores que están incorporadas en la mezcla esto es macerado, cierto, un aguardiente considerando que es un licor italiano es muy probable que se utilice aguardiente de uva la clásica grava italiana pero eso no es declarado por el fabricante y eso además es un licor que está diseñado para ser bebido extremadamente frío se recomienda guardarlo en el refrigerador a menos 20 grados de hecho lo dice en la etiqueta y servirlo recién salido en el refrigerador como lo hicimos nosotros y beberlo a continuación como todo licor de alta agravación alcohólica en la exposición a un gran volumen de frío se vuelve más oleoso, más espeso tiene mucha estructura tiene un amargor que genera un final muy largo en boca y que combina muy bien con lo rústico de este tabaco la verdad es que esas notas características ligeramente agres que tiene el Barley a vinagrada, cierto con una cierta acidificación, diría yo hacen una perfecta combinación con este producto es un producto que está diseñado o para verlo solo en estos hermosos shots, cierto de Belky Amaro del Capo un vaso muy lindo que también nos hizo llegar la gente de Belky Amaro del Capo siganlos en Instagram pero también es un licor que está diseñado para coctelería hay mucha coctelería asociada a este producto y está recente en Chile en muchos bares ha tenido una penetración bastante exponencial por lo menos en épocas previas a esta fase apocalíptica que estamos viviendo y por lo tanto los dejo invitados desde ya cuando visiten el bar de su preferencia pregunten si en la carta está Belky Amaro del Capo y se animen a probarlo y si ustedes son fumadores de puros o de pipa y el bar tiene terraza aprovechen de disfrutarlo solo en un shot o en algún cóctel como base como un bitter para experimentar el tabaco de su preferencia y siempre les recomiendo un tabaco de fortaleza media alta en donde las notas dulces no estén tan marcadas, cierto de tal manera que no haya un contraste tan exagerado con el amargor del licor es muy bonito como lo congelado se aprecia en la botella si se fijan condensa toda la humedad y el aire alrededor de la botella recién salía el frío que era totalmente blanco hicimos una foto muy linda que van a estar después en Instagram de Sigalfoss y la verdad no sé qué les parece a ustedes pero a mí me pareció que el tabaco que escogieron para marear el producto fue perfectamente apropiado y yo lo estoy probando en la misma pipa en que probamos este mismo tabaco en un video más temprano que grabamos con cerveza en esta high park de... en esta bulldog de high park inglesa bueno, hicimos la misma repetición sí, teníamos que aprovechar así que estamos todos con las mismas pipas de ese video y a mí algo que me agrada mucho es que siento que el tabaco resalta las notas florales de este bit disminuye el amargor y aparecen una serie de notas es muy complejo se nota que está hecho en base a muchos productos que todos otorgan alguna nota característica a la expresión en boca es muy interesante y como es un tabaco bastante plano creo que aquí el tabaco le ayuda al bitter más que el bitter que le ayuda al tabaco es una combinación súper interesante fácil de conseguir así que anímense a probarlo barato para nuestro público internacional estamos hablando de un producto que vale 10 dólares la botella oh sí dependiendo de la cotización del dólar pero está en ese rango consulta siempre me ha llamado la atención todos estos biters que generalmente se sirven muy frío qué inconveniente tiene servirlo a temperatura ambiente es decir ¿modifica mucho la estructura del sabor? fundamentalmente lo que modifica es la expresión en boca se pierde velocidad y esa velocidad te da una característica que hace que se vaya viniendo a distintas zonas de tu boca y de tu paladar durante el tiempo que transcurre en que comienza a tomar la temperatura corporal al interior de tu boca el producto entonces ese primer ingreso frío te entrega ciertas notas que luego cuando se pierde esa sensación de frío en la boca aparecen unas notas diferenciadas de hecho empiezan a aparecer las notas al principio están las notas más ácidas más amargas y después vienen las notas más florales y más dulces que van asociadas al hecho de que empieza a adquirir temperatura en la boca el producto si nosotros los disperamos temperatura ambiente esta percepción inicial esta oleosidad ¿cierto? esta fortaleza este cuerpo que tiene este licor no lo podríamos apreciar claro como pase con el limonchero también exactamente exactamente así que los dejamos invitados también a nuestras redes sociales suscríbanse al canal de youtube Cigar Foss sigan en instagram Cigar Foss también Christopher Saez en instagram Cigar Mountain Pipe en instagram y como siempre nuestro grupo tú eres el que siempre menciona nuestro grupo de facebook Puro Yabano Argentina nuestro grupo madre de tabaco Puro Yabano Perú recientemente creado Puro Yabano Chile 2.0 nuestro grupo hermano acá en Chile y lean nuestras reseñas lean nuestras historias lean nuestras crónicas en latinoaficionado.com los días 13 de cada mes sale cada nuevo número en la plataforma digital lo pueden buscar siempre y están todos los artículos previos en la plataforma latinoaficionado.com y a partir de ahora el mes de agosto también en un gran proyecto español Tabaco Puro Magazine en que tanto Cigar Foss como Christopher Saez y yo vamos a ser partícipes de las mesas de cata del mix de reseñas del panel de reseñas y del articulado de la revista